Viene de Europa a estudiar la calidad de la democracia española, que es brutal. Esto ya es una vergüenza. Algunos hablan que la Comisión de Venecia no vale para nada, pero un dictamen de la Comisión de Venecia, que es un órgano que depende del Consejo de Europa, puede ser la base para luego la reclamación que se va a hacer al Tribunal Superior de Justicia Europeo, que puede ser demoledor. Por favor, si ese dictamen llega y va en contra de Sánchez y en la amnistía, ¿cuánto tiempo le quedaría, en su opinión, a Sánchez de legislatura? Aunque Sánchez se pusiera en plan maduro, en plan comunista, que no se quiere ir ni con agua caliente. ¿Pero cuánto tiempo, con el Poder Judicial en contra, con la gente en las calles, con toda la oposición echada encima de él, con Europa también todo en contra, ¿cuánto le daría a usted de tiempo? Fíjese, esta pregunta ya me la he hecho yo hace unos días. Y de hecho ponía un tuit y creo que decía que independientemente de la Comisión de Venecia, que no deja de ser un chinatito más en el zapato de Sánchez, yo le doy, yo creo que votamos entre Semana Santa y verano. ¿Semana Santa y verano? Entre Semana Santa y verano. Yo creo que estamos votando en el mes de mayo o antes de irnos de verano. Yo no le doy más de este tiempo porque al final cada día que va pasando vamos viendo cómo van aflorando nuevas noticias, cómo los jueces van empezando a coger el toro por los cuernos si no lo tenían ya. Y nos damos cuenta de que probablemente no haya que pasar ni por el Tribunal Constitucional para recurrir, efectivamente. Es que claro, la trampa de Pompido con la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo puede ir directamente al Tribunal Supremo de Justicia Europeo. Claro, porque al final son jueces europeos que dependen de la última estancia que está en Europa, del Tejué. Entonces, desde ese punto de vista, les va a salir bastante mal, pero desde la vuelta del verano y por mucho que la señora Armengol haya capacitado el mes de enero para trabajar en el Congreso, que todos sabemos que hasta bien entrado febrero sus señorías no solían aparecer por las cámaras o estar en comisiones de trabajo, bueno, pues aún a pesar de eso, aún a pesar de haber recurrido ante el Constitucional, pensando que es un tribunal, que el Constitucional no debe meterse en esos verano generales, el tema de la dilatación, entre comillas, en el Senado, de la estancia de la llamada Ley de Amnistía o la Ley del Perdón o la Ley de los Sádicos o como queramos denominarla, no les va a salir bien.